Me acuerdo claramente de un paciente que entró por una biopsia renal, ¿no? Estaba de guarda hoy un domingo y me llamaron porque estaba, creo que, vomitando. Pero, y desde la mañana, a las ocho de la mañana, me iba a llamar a las seis de la tarde. Y le pregunto, sí estaba, ya no había vomitado, estaba con ósea, pero tenía dolor abdominal. Le pregunto, ¿cómo fue? Creo que comenzó a dos de la mañana. Y ¿dónde comenzó? En epigastro. Y ahora, ¿dónde duele? Fue si la carecha. Sí, seis de la tarde. Y quien me llama la enfermera, ni siquiera residente, el residente la vio, le tomó un A y se fue. Entonces, recién ahí lo examiné, estaba con rebote y todos los signos de apendicitis, ¿no? Por suerte, por suerte, a pesar de ser domingo, fui a emergencia porque domingo seis de la tarde no hay interno. No, creo que el interno sí se había quedado. Sí, sí. Pero recién no estaba, ¿no? Estoy hablando de pavión de medicina, ¿no? De cirugía. Entonces, por suerte hubo un cirujano de guardia, lo encontré el tópico, le expliqué y me vino con mi hijo, lo examinó, ¿sí? De acuerdo, apéndice y prepararlo, ¿no? Para, para entrar, si fue un apendicitis, no me acuerdo si está complicado o no, pero no ha aplicado, ¿no? Ningún scores. Ahora, también para esta presentación es que conozco estos otros dos scores. Y es mejor usar un score, sobre todo, si no tienen mucha experiencia en examinar abdómenes agudos, porque te ayuda, ¿no? Te ayuda porque estudias para que haya, se haya publicado, ¿no? Se estudiaron cientos de pacientes y se ha ido repitiendo de manera sistemática, se ha confirmado, tiene una sensibilidad, especificidad, etcétera. Ojo, ninguna prueba es ni de laboratorio, ni clínica, ni scores de cien por ciento sensible, cien por ciento específica, pero ayuda, ayuda a dirigir mejor y tomar mejores decisiones con un paciente, ¿no? A mí me parece, ¿no? Eso no debe existir en una carrera científica, ¿no? No es que, esto no es un tema de opiniones, ¿no? La ciencia no es una opinión, eso puede ser en política, en filosofía, no lo sé, pero en una carrera científica no es opiniones, es evidencia. ¿Qué es la ciencia?